Hello, mi gente. Víctor Nilo en El Guru con ustedes y vamos al bloque de los resultados. Sí, señor, decirles a ustedes lo que pasó en la jornada del 23 de agosto del año 2022. Estamos ya a 24, mitad de semana, el obligo de la semana, el miércoles, miércoles 24, pero vamos a ver el resultado de lo que pasó en la WNBA y en el béisbol de las grandes ligas y ver qué otros tópicos andan pululando por ahí. Decir que vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, especialistas en cerradura, herrería, cristales, chúter, puertas de metal, puertas de vidrio, puertas de madera, todo lo que usted necesite. FJ Puertas y Ventanas, que ellos están ubicados en la Charles de Gol, ahí en Villameya, cerca, casi frente a la funeraria municipal. También vamos gracias a nuestra gente querida de Doctor Limpio y Doctor Grasa, Pionero, se traerá a la República Dominicana el sistema de higienización para eliminar el virus que termina por completo con el COVID-19. Protégete tú, tu familia y los tuyos. Vamos a entrar en materia de inmediato en la WNBA en el día de ayer. Partido de la jornada de la primera ronda donde Chicago Sky venceó 90 por 72 a New York Liberty, uno de los pronósticos que dio el gurú y dije también que se iban a más puntos y así fue. Ocho puntos y medio se fueron por encima de la línea, así que doble pronóstico del gurú que se dio en el día de ayer cuando las Chicago Sky vincieron 90 por 72 a la New York Liberty. Ese partido en el H terminó con marcador de 54, 54 por 42 a favor de las Sky y el primer cuarto también lo ganó Chicago Sky 25 por 20. Me voy entonces de inmediato ahora a lo que ocurrió en la jornada del béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer el equipo de los cachorros blanqueó, wow, me caí ahí. Dos por cero le ganó los cachorros a los cardenales de San Luis, no batió San Luis en el día de ayer y los Phillies también hicieron lo propio al ganar siete carreras por seis a los ojos de Cincinnati. Los Bravos de Atlanta le ganaron seis por una a los Piratas de Pistura. Ahí ya tengo dos pronósticos del gurú que di, ¿verdad? Y tengo que los medias blancas visitando a Baltimore cayeron cinco carreras por tres. Ganó Baltimore a los medias blancas de Chicago. Y tengo entonces que los Yankees se sacudieron nuevamente, repitieron la misma dosis y le ganaron cuatro carreras por dos a los Mets de Nueva York. Digo que San Francisco le ganó tres por una a los Tigres de Detroit. Ahí otra recomendación más. La de los Yankees también es mi favorito. Ayer estaba Cortés, Néstor Cortés Jr. Y tengo entonces que Tampa palió once carreras por una a los Angelinos de Anaheim. Otro pronóstico del gurú que se dio. Y Toronto, Toronto siguió dándole sus palitos a Boston. Le ganó nueve carreras por tres. Boston está de capa caída. Y esa temporada sería un milagro para ellos entrar. De hecho, yo pienso que los Wild Cards de la Liga Americana van a ser este año todos de la conferencia del Este de la Liga Americana. Hay que ver cómo está el standing en sentido general. Pero los equipos del Este de la Liga Americana han estado navegando muy bien. Aunque cuando se enfrentan entre ellos, se reparten un poco lo que tiene que ver con las victorias y las derrotas. Así que nueve a tres, Toronto sobre Boston. Tengo, y ahí aún así, bueno, sí, la línea incedió dos puntos y medio por encima de la línea. Tengo que los cardenales en el otro juego, entonces, contra los cachorros, porque tenían doble cartelera. Lo apalearon trece carreras por tres. Ahí batearon los cardenales. Dieron palo por todos los lados. Déjame ver, de hecho, cómo, porque no vi ese partido. Cómo le fue si estuvo Pujols en el mismo. Y ver cómo le fue. No, no veo ahí. Así Pujols como Pinchiller. Y recibió entonces, ¿qué fue? Fue golpeado porque no tuvo turno oficial. Pujols estaba bateando 277, señores. Déjame ver qué pasó con Pujols porque no aparece como, tomó un turno, o sea, aparece como Pinchiller, pero no tuvo turno oficial. Y cuando eso pasa es porque a usted le dan base por bola o te golpean. Y no veo, no veo aquí ni hit by pitch. No dice que le dieron base por bola, pero bueno. Ok, continuamos. El fin fue que los cardenales dividieron, ganaron, perdieron el primero y ganaron el segundo. Tengo entonces, tengo entonces que en otro de los partidos de la jornada del 23 de agosto, el equipo de los Astros de Houston ganó 4 por 2 a los mellizos de Minnesota, otro de los favoritos del gurú. Señores, estaba haciendo una métrica y tengo el placer de comunicarles que en mi pronóstico acierto en un 80%, que eso es muy bueno. O sea, 8 de cada 10 es muy bueno. Así que el gurú está en eso. Entonces, repito, 4 por 2 y Houston le ganó a los mellizos de Minnesota, mientras que los V-Bucks de Arizona le ganaron 7 por 3 a los reales de Kansas City. Ese juego lo ganó Arizona, que fue un pronóstico que hicimos, y se dio a más también por una carrerita, pero se dio a más. 7 por 6, Colorado venció a Texas. Ahí ayer me gustaba Texas. Y ese juego también se dio a más por una carrera. Ustedes saben que en Colorado la línea va entre 10, 11 y 12, y ayer era 12, y entre estos dos hicieron 13, ya lo saben. Tengo entonces que Cleveland le ganó 3 por 1 al equipo de los padres de San Diego, donde ayer estuvo hablando con la prensa, bien extendido. Fernando Tatis Jr. se disculpó, estuvo con el gerente general, la gente del equipo estaban súper enojados. El impacto de lo que él ha hecho, todos esos errores, uno tras otro, y las cosas que ha hecho para tapar esos errores, que han sido los que han agravado más. Porque no solamente implicó los 80 partidos que él fue sancionado, también implicó lo que va a perder de salario, pero más que todo su imagen. Esa imagen de un muchacho que actúa eso con una juventud que ya no debería ser porque tú tienes un mega contrato en tus manos. O sea, tienes que cuidar esa imagen, tienes que cuidar tu personalidad, todo lo que hace. No puede andar en la calle bloqueando, como se dice aquí popularmente. Y bueno, o sea, él ha estado disculpándose, disculpándose, que son errores. El mismo, como una manera de chanciarlo y ayudarlo, el mismo gerente general de los padres de San Diego dijo, todo el mundo comete errores, hasta yo mismo, que se yo, que o sea, el tipo se está como buscándole un bajadero, pero tratando de que Tati sea, o sea, lo que ha hecho sea como asimilado por la gente, pues todo el mundo ha tratado. Él le pidió perdón ayer otra vez a la prensa, a su compañero. Dijo que él hasta pensó en un momento apelar, pero él había usado varias veces ese medicamento sin consulta de los médicos del equipo. O sea, Grandes Ligas no tiene que ver cómo haya entrado a tu cuerpo un medicamento prohibido. Si entró a tu cuerpo y tú fue el que lo tomaste, no fue que nadie te secuestró y te inyectaron. Y yo dije, ok, no hay nada que hablar, hermano. Entonces, ahí está. Una temporada en la cual ya él lo que va a hacer es que va a aprovechar y se va a operar del hombro. Dijo que esa operación se la habían recomendado para el año pasado, pero él lo había, lo pospuso, no quiso hacerlo. Ahora que tiene esta suspensión y que va a tener también cuando le toque entrar 40 y algo de juegos suspendidos. O sea, que al final de cuentas va a aprovechar todo ese tiempo que es básicamente este año completo, más casi cinco meses del 2023. Entonces es el momento para él operarse, hacerte todo lo que tenga que hacer y tratar de venir nuevo. Él dijo que hay cosas ya que van a quedar enteradas en el pasado. Y bueno, es la manera en que Tatis está afrentando, Tatis Jr., sus errores cometidos. Entonces, repito, Cleveland le ganó 3 por 1 a San Diego. Tengo que los Marlins vencieron 5 por 3 a Oakland, otro de los favoritos del Gurú. Los Doyers le ganaron 10 por 1 a Milwaukee, se sacudieron los Doyers. Y ahí ese partido se dio a más y victoria para los Doyers. Seguimos acertando. Y finalmente, otra cosa que me alegra, los Nacionales se enfrentaron ayer a Seattle y habíamos dado como favorito a los Marineros de Seattle. Y ese partido lo ganaron los Marineros 4 por 2. Se dio a menos por una carrera y media, se dio a menos. Pero habíamos dicho enfatizadamente que los Marineros eran muy buenos en su casa y que tenían todas las de ganar ante los Nacionales de Washington. Entonces, señores, déjame ver si tengo algún otro tópico en sentido general del deporte. Ya llegaron los campeones de boxeo de la República Dominicana, Héctor García y Alberto Pueyo, los cuales vinieron con unos lentes y sus dos fajas cada uno. Míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí donde están ellos. Ahí están. Entonces, muy bien, qué bien, qué bien. Eso da orgullo, eso alegra y pone bien alto el dulce nombre de la República Dominicana. Míralos de nuevo ahí, míralos de nuevo ahí. Ahí están los dos chicos, ¿verdad? Y de verdad que es un orgullo, dice uno de ellos. Este título me costó mucho. Señores, son peleadores que muchas veces llegan a obtener combates importantes. Y, pero pasa mucho trabajo, hambre, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Bueno, vean la película de Rocky. Ahí ustedes tienen más o menos una pequeña, ¿verdad? Un pequeño vistazo de lo que puede ser la realidad. Los guerreros de Pantoja defienden su invicto en la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. Y, en sentido general, bueno, Berlander logró, con la victoria de Houston ayer, Berlander logró su victoria número 16 de la temporada. República Dominicana superó a Puerto Rico y va con tres victorias, cero derrotas en la Copa Panamericana que se está celebrando. La cual da puestos para los Juegos Panamericanos. Así que, ya lo saben, también la selección dominicana definió los 12 jugadores que van a estar en el equipo. Cris Duarte encabeza el equipo. Y el dirigente Melvin López, pues, ya hizo ya el último corte, donde tenemos ya el equipo completo. Donde República Dominicana se va a enfrentar mañana, a las 8 de la noche, ante Panamá. Eso es la segunda fase del grupo E, la ventana, la tercera ventana de la FIBA para ir al Mundial que se celebra allá en Filip... Toca el año que viene, en 2023, celebrarse en Japón y Filipinas en conjunto. Hay ahí envueltos tres naciones. Y, bueno, esperamos que nosotros, en el continente americano, estar entre los siete equipos de 12 que hay. Tan, tan de 12. Nosotros poder entrar entre esos siete equipos. Vamos a ver qué va a ocurrir. Tenemos que ir ganando juego a juego porque nos van a tocar rivales difíciles, como Argentina. Eso es la otra fase. Tengo que ver ya el calendario. Creo que en Argentina lo vemos dos veces. Vemos a Venezuela. Así que, bueno, fuego y candela, señores. Víctor Diloné, el gurú con ustedes. Es un placer llevarle siempre las más variadas informaciones del mundo deportivo. Así que ya lo sabe. Mantente conectado a mis cuentas. Me puedes encontrar como Víctor Diloné, como Benilones, como el chico, como el gurú Sport RD. Donde también puedes encontrar contenido exclusivo y full solo de deportes. Ya lo sabes. No te pierdas. Un abrazo fuerte desde República Dominicana para todo el mundo. Y nos vemos en el próximo blog. Ya lo sabes. Bye, bye.